Hoy es la primera reunión formal con los grupos políticos que conforman la Corporación del Ayuntamiento de Elche y el Partido Socialista, vamos a escuchar a Compromir, hemos querido tener la deferencia de ser el primer partido político al que escuchamos pero vamos a escuchar, vamos a analizar y vamos a hacer un diálogo abierto, sincero, sin líneas rojas y finalmente teniendo en cuenta que será la ejecutiva junto con el alcaldable, Carlos González, quien tiene que tomar una decisión respecto a los pactos y en última instancia es la militancia del Partido Socialista quien tiene que decidir si ese pacto va hacia adelante o no. Vamos a la primera reunión, siempre es difícil que se lleguen a acuerdos concretos pero ya se puede establecer un horizonte sobre la gobernabilidad de la ciudad a partir del 15 de junio que es cuando se toma posesión la nueva Corporación Municipal. Nosotros lo que trasladamos en campaña electoral fue que nos gustaría tener más autonomía a la hora de gobernar la ciudad, de gobernar el municipio, esa mayor autonomía se va a dar, puesto que como ya dijo el alcaldable, Carlos González, en la noche electoral la izquierda dispone de una mayoría en nuestra ciudad, en nuestro ayuntamiento y no será necesario a la hora de establecer acuerdos buscar un aliado o un pacto externo, por lo tanto esa mayor autonomía la vamos a tener. Tenemos también como grupo político, como Partido Socialista, esa cierta autonomía también, pero no obstante creemos que es conveniente que se pueda dar una mayor estabilidad y que los asuntos de ciudad que se van a dar en la próxima legislatura se hayan acuerdos y hayan consensos importantes para que la ciudad siga avanzando. Gracias por ver el video.